Las verduras en la heladera de repente las tenés machucadas y decís... Chau, lo tiro. Ahí sí, yo hago de sobra en la heladera y se está todo así medio cachuzo. La zanahoria la tenés como, viste, toda jugada. Mustia, tritona. Vos decís que Santi tendrá un tip de ahorro para no tirar los vegetales. Yo digo que sí porque es el mago indiscutible de la cocina. El mago de la cocina. Amén. ¡Giorgino! Nos estábamos esperando por el chino. Tenemos Rogiano y Georgino. Perfecto, por supuesto. Chicas, Damián, señoras en su casa. Chicas. Chiques. 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 Picles. Tenemos, tenemos vegetales que los tenés en la heladera hace un par de días. Sí. No los consumiste. ¿Qué hago? Los tíos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo hago picles. ¡No! Me muero casero. A ver, a una conserva rápida. Una conserva rápida de vegetales. Buenísimo. Por ejemplo, tenemos zanahoria. Mi abuela le decía encurtidos. ¡Basta! ¿Quién le importa? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa lo que él no haga? ¿A quién le importa lo que él no diga? No, paren, paren, paren. A mí me re importan los consejos de la abuela que ya no está. ¡A mí no! A pensar que eran los míos. ¡Qué le importa que a vos no importe! Paren, 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 aparte. Totalmente incomprobable todo lo que es de la abuela. ¿Cómo comprobarlo? Se da vuelta como una media. Recién me defendía. No, no, pero ahora vamos al tema. Recién me defendía. Ahora me acaba de fenestrar. No, es como que me di cuenta. Vos vas a donde va el viento. Seguí en Santiago. Vos que sos de aquí. Perfecto. Encurtidos de mi abuela. Sí. Picles en este caso. ¡Espectacular! Sí, te voy a enseñar a hacer unos picles rápidos. Mirá, agarro la zanahoria. La voy a pelar. La vas a cortar en rodajas, si querés al bies o como quieras. Está buenísimo. Y la cosa es así, vamos a prepararte un picle. Escuchá esto. A ver. ¿Qué? Tres meses sin problemas. ¡Qué bien lo que te haces! ¡Tres meses! O sea, la zanahoria que está por morir y ir al cielo con la abuela de Dami. Exactamente. Con el pepino. Con la mía también. Pero la zanahoria que ya está como más para el tacho. Está más para qué. Tocando el arpa. Tocando el arpa que para hacer una ensalada de zanahoria. ¿Vos le alargás la vida tres meses más? Exactamente. Mirá, escuchá lo fácil que vas a hacer. Haceme picle. Lo fácil. Vas a agarrar una olla. Una olla. El garrincha de los vegetales. Escuchame una cosa. Sí. Tomá. Llévalo esto a Nicolás. Pero no. Tomá Nicolás. Sabes dónde va bueno. A pavón, llévaselo. Andá, llévaselo a pavón. Vinagre. 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 Vinagre y azúcar en partes iguales. Vinagre y azúcar en partes iguales. ¿De acuerdo? Mirá. Sí. Lo llevo al fuego. Vinagre y azúcar en partes iguales. Voy a poner unos granos de mostaza porque tengo. Ah, mirá qué bueno. Sí, le voy a poner pimienta porque no quiero contradecir lo que vos decís. No tiene que hacer. Un granos de pimienta y una hojita de laurel. ¿Me seguís hasta acá? Obvio. Bueno, una vez que esto rompe hervor, una vez que rompe hervor, lo vas a tener totalmente fundido, fundido. Si querés le dejas o le sacás las semillitas y todo esto que yo tengo por acá. Fíjate cómo lo tengo. La huela nos sigue igual, ¿eh? ¿En serio? Bueno, me gusta. Ah, muy bien. Mirá, vas a tener acá, ¿sabés qué? El líquido, el líquido que va a ser la conservación. Cuanto más vinagre tiene esto, más se va a conservar. ¿De acuerdo? Mirá táculo. Mirá cómo lo preparo. Mirá qué fácil que es hacer esto. Vas a agarrar toda la verdura que vos quieras usar. Sí. Crudar, cortar rodajas en un bowl. Bien. Por ahora arrancás en un bowl. Después agarrás un pepino, por ejemplo. Ah, ¿lo podés mezclar a todos? Los mezclo a todos. Te voy a hacer un encurtido, un picle espectacular que te va a tirar para arriba los vegetales y que aparte es buenísimo para mezclar en cualquier plato, ¿eh? Sí, te levanta un plato. A mí, ¿sabés cuál me gusta? ¿Cuál? El arroz con picles y mayonesa. Ay, qué rico. Nunca probé. Ah, bueno. ¿A quién le importa? No, no, no. No, no. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Y qué es el arroz? ¿Para, dijo arroz? Sí. ¿Ves a acordar? Un arroz con pollo que te voy a enseñar. Sí. ¡Oh, ya listo! Eso también. Pará. Ponle picles. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Mirá, Damián, mirá. ¿Qué? Y no solo eso, sino que te voy a enseñar a deshuesar y a trozar un pollo y te va a salir mucho más barato. Mucho más barato. Ahora volviendo al tema, volviendo al tema del ahorro. ¿Qué es eso? ¿Puedo usar cualquier verdura? Cualquier verdura. No la voy a hacer picles, pero... A ver, hojas no vas a hacer picles, pero cualquier verdura podés hacer picles. Sí, unos picles de remolacha. Remolacha con la cortada de rodajitas, maravilloso. ¡Vestacular! Mirá, tenía coliflor también, ¿ves? Y ese me encanta. Está todo crudencio, chicos, todo crudo. Coliflor, zanahoria y pepino. Lo que decís vos no es cualquier verdura. No, no, ya lo sé. Cuando tengo este vinagre con azúcar y condimentos hirviendo, lo voy a tirar directamente sobre los vegetales, poné la mano ahí, los vegetales crudos, que los cubra totalmente, totalmente. Haciendo picles caseros en casa. Y acá vas a dejar que se enfríe en su totalidad y después lo vas a guardar. El resultado final, ¿cuál es? ¿Cuál es? Este, un picle rápido, rico, súper sabroso, que te va a estirar tus vegetales de una manera maravillosa. Y te aseguro, no le tengas miedo al azúcar, porque te aseguro que quedan buenos, buenos. Dije espectaculares, 48 veces. Tres meses. ¿Esto entonces con qué se puede acompañar? ¿Cómo se come esto? Primero que te digo que esto lo comes tranquilamente en una picadita. Una picadita. ¿Cuánto tiempo lo dejas? Me falta creatividad. Lo iba a soplar, no sé por qué, pero quiero ver si ya se enfrío. No, este ya está en frío. Bueno, pero el otro estaba caliente. ¿Cuánto hay que esperar para que se enfríe, además? Chicos, les voy a contar una cosa. A ustedes tres, mi compañero, chiquas. Dejás que se enfríe. Una vez que está totalmente frío, ya los tenés listos para comer. Si no le llevas azayas a tu casa y te soplas. Si no le llevas azayas a tu casa y te soplas. La heladera, te sopla la heladera ahí. ¿Dónde compraste la heladera? Pará, pará, pará. Pero la tengo muy bajita para ahorrar luz. Para una picadita es maravillosa. Me atientan. Me encanta porque este es el momento donde todo se va. Lo pones en la heladera. Yo hay un capítulo que obviamente me lo perdí, pero ahora después me lo cuentan mis compañeros. Porque vos sos seria, Meli. ¿Entendés que vos tenés un estudio que nosotros no... No, no. No, no, no.